Ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados, frente a frente No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa, como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, es el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y lo bailamos porque esto es Guarretelo con Locas María Sigue, sigue, sigue Muchas gracias, vamos Arriba de Locos Online Si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados, frente a frente No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa, como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo, te amo De pronto nos rodeó el silencio Y nos miramos fijamente uno al otro Te amo, tus manos entre las mías Mañana no sé si podré Tal vez nos volveremos a ver ¿A qué estás jugando? Te muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo Que no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Eso Y otra vez Siempre, siempre Lo jamaría Tú, te amo 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 Tú, te amo